Se confirmó lo que todos sabíamos, hablábamos y comentábamos sobre el señor Guillermo Moreno, resucitado hoy en la política de la República Dominicana, que cuando eso se confirmó, él bajó tres puntos en la encuesta, o sea, él estaba en cero y tiene tres cero mapa abajo. Yo le falté con eso. No, no. Yo dije una mentira. No, porque es que... Ok, gracias. De eso están conscientes. Atención a esa persona en Bauruco. Miren, muchas veces en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y eso lo popularizó aquí el profesor Juan Bosch. El día pasado yo les compartía a toda la audiencia y aquí en el panel la posición que visualizábamos sobre el caso Guillermo Moreno, PRM, y decíamos que se trataba de una alianza estratégica. Y también decía que a Farideh Raful, sin ella darse cuenta quizás, la preservaron. ¿Usted me escuchó decir eso? Sí, muchas veces. Y déjeme decirle, tengo que ser justa públicamente porque yo creo que no se lo había dicho personal. Yo comparto hoy en día su posición y cuando usted planteó eso, en una ocasión en el programa, yo dije que me hacía eco y compartía la posición de nuestra amiga, Diulca Pérez, y le hacía el mismo pedido a Farideh. No vaya. No vaya ahora. Deja ese juego que se está... Deja esa estrategia que se está realizando y espera tu lugar, tu momento, para que resurjas como el ave fénix, porque usted podrá tener todo lo que usted tenga en contra de Farideh. Pero Farideh fue la primera que dio la cara por el PRM. Sí, sí, sí. Farideh fue la que ganó sin partido. Y es una buena opción. Pero Farideh fue... Ahora... Que se haya... No, que no era su momento. Que se haya diluido. No, que no era su momento. En el camino, no quiere decir, y óiganlo bien, un punto que adquiera una mujer en cualquier área, de cualquier organización política o de cualquier disciplina profesional, es una puerta abierta para todas nosotras. Sí. Y se convierte en una representante. Yo, siendo... Quizás mucha gente pudo entender que yo fui duro, que yo decía que no ganaba. Farideh no ganaba. Oye, yo he hecho... La verdad, es una buena candidata. Claro. Oye, está una buena candidata, pero a mí me ha entrado una preocupación. Incluso Geraldino decía, ah, pero era mejor que Guillermo Moreno. Sí, es verdad. Políticamente... Y con... Bueno, yo no conozco a Guillermo Moreno. O sea... Puede ser que como persona, que yo conozco a Farideh, he compartido más con ella, hasta como persona sea mejor. Pero estratégicamente Guillermo Moreno suma más. ¿En qué? A la causa de la religión. Pero... ¿Pero qué va a suma? ¿Qué suma? O sea, yo le voy a explicar. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo le decía a usted... ¿Qué suma Guillermo Moreno? Que cuando lo anunciaron, él bajó tres puntos. Yo le decía a usted, cuando Guillermo Moreno, que no fue a la actividad, yo no sé si eso es parte de la estrategia. No, 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 espérese. Yo no lo entendí, pero lo respeto. Porque ahí viene mi pregunta. Lo respeto. O sea, usted está tres metros bajo tierra, enterrado. La familia, ni la familia suya se acuerda de usted. Hace seis meses que revivimos a Guillermo Moreno. Porque por H o por R, algunos colegas tenían el dato. Y yo, cuando me enteré del dato, me enteré por mi amigo Jaime Rincón. ¿Será más pópulo? No, cuando el dato comenzó, no ya después que periodísticamente tú te juntas con personas, llama, mira, confirma, me dime si es verdad. Y cuando eso comenzó, nadie puede discutir aquí que se revivió un muerto. ¿Usted se acordaba de Guillermo Moreno? Usted, usted, que hace política y que hace comentario. No, que yo no puedo decir eso. Guillermo Moreno fue mi profesor, un diplomado. ¿De qué? ¿En cuándo? ¿Cuándo? De Derecho Constitucional. Está bien, perfecto. ¿Cuándo? Hace muchos años. Ah, pero por eso. ¿Usted se acuerda que él fue profesor tú? Hace muchos años. Pero usted y yo salimos ahora. No, no, el respeto. No, no. A mí el canal ahora mismo me manda, mira, ponte en la puerta del telemicro con un micrófono. Y comienza a preguntarle a la gente, ¿desde cuándo tú sientes que Guillermo Moreno ha revivido? O sea, Guillermo Moreno también tiene otro mérito. ¿Cuál? Guillermo Moreno, el esposo de doña Aura Celeste Fernández. Sí, pero ni Ana, sí. Ah, entonces, ¿pero qué yo le decía? ¿Y por qué tú dices que la causa del PRM, el Guillermo... Acuérdense que yo describía lo siguiente, que para mucha gente, quizás yo fui duro con Faride. Este café no es mío, pero yo me lo he dado de bien. Pues va a ser. Entonces, ¿qué ocurre? No me dieron hoy. Yo decía, Guillermo Moreno, que se produjeron palabras claves en el anuncio que hizo el presidente Luis Abinader cuando anunciaba lo de volver por la reelección, lo de reelegirse. Lucha anticorrupción, uno. Transparencia, dos. Solidificar el cambio, tres. ¿Y eso lo representa Guillermo Moreno? Espérese. ¿Qué usted recuerda de Guillermo Moreno? Que intentó meter preso a Balaguer. Lucha anticorrupción. Con Balaguer, ¿verdad? Exacto. Ok, con Balaguer. Unas diferencias muy notorias. Con el hombre que le dio la oportunidad. Con el hombre que le dio la oportunidad. Que le mostró a la República Dominicana. Alcalde del Distrito Nacional. Ok. Llámese Leonel Fernández. Tres. Si Guillermo Moreno es el candidato a senador, es la estrategia que tiene el presidente, su equipo de campaña, el presidente no será el que tenga que responderle a Leonel. Las acusaciones y los puntos a debatir no lo tendrá que colocar Luis Abinader. Estará más tranquilo. Y Guillermo Moreno se puede convertir en el vocero de la campaña. En el vocero de la campaña. Pero usted quiere una boca más bien puesta para responder que la de Faride. Entonces, no. Una mujer que domina. Hay un vínculo personal. ¿A dónde? Entre la familia de Faride y Leonel Fernández. Ah. Sí, señora. ¿Cuál? Y Faride, por más que usted vea que es contestataria. Está bien, pero ¿cuál es el vínculo? Yo no me lo sé. Faride respeta los vínculos. Está bien, pero ¿cuál es el vínculo? Además, Faride. ¿Ay, Guillermo Moreno no? No, 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 porque no tiene ese vínculo. Además, además, porque lo ha demostrado. Pero perdóneme. Porque lo ha demostrado. Está bien, no tiene vínculo. Y Faride es una dama. Está bien, pero espérese, espérese. Ni siquiera se vería bien que Faride embistiera contra Leonel Fernández. Que es un hombre también muy educado. Está bien, y la gente que piensa como yo. Que valora a aquellos que tienen un grado de agradecimiento. Que lo demuestran con personas que le abren las puertas. Con personas que le dan la confianza. Con personas que creen en ellos. ¿Tiene esa cualidad, Guillermo Moreno? No la ha demostrado. Ah, pues entonces. Aquí hay mucha gente con muchísimas faltas. Entonces, Guillermo Moreno no la ha demostrado. Porque fue el primero que invistió contra Leonel Fernández. Ah. Para tú estar en una posición y representarme, tú tienes que cumplir muchos requisitos. No, porque entonces. Y es verdad, usted tiene la razón. Faride es una dama, no se le va a faltar. Una dama. Faride no puede, Leonel Fernández no puede denigrar a una mujer en campaña electoral. Vale, dice un tú a tú con Faride. No, 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 es que porque quien va a provocar sería esa persona que aspire a esa posición en el distrito. Claro, sería Guillermo Moreno que no tiene un ápice de agradecimiento. Entonces, lo otro sería, pierdo el Distrito Nacional en la senaduría. ¿Y la provincia de Santo Domingo? No, no, pierdo el Distrito Nacional. Vamos a suponer que es un lugar de toma de decisiones, es un lugar de mucha influencia, pero yo me alzo con la candidatura y me concentro en otras senadurías. Sería un efecto distracción. Digo, yo lo veo de esa manera. ¿Cómo con un efecto distracción? O sea, yo te voy a decir una cosa. Y yo, lamentablemente, por este trabajo y porque en las elecciones, en todas las elecciones que he tenido que votar trabajando aquí, tengo que dividirme en dos. Tengo que votar en Cotuí y saber si tengo que cubrir en el canal o todo lo que me toca y me corresponde hacer. Y en estas elecciones, con dolor de mi alma, no me dio tiempo a cambiarme porque todo el mundo sabe que yo tengo un candidato en Cotuí que lo defiendo como mi hermano y aspiro a que él llegue porque no tiene la necesidad que tienen otros, pero tiene la necesidad de echar ese pueblo para adelante y mantenerla. Y me toca votar en el Distrito. Me toca trabajar y me toca votar aquí. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo yo, cuando yo me siente a ponderar las cualidades de Guillermo Moreno, los aportes que le ha hecho al país para alzarse con esa posición? Yo, y mire qué aspecto más simple yo me fui. A mí no me importa si él ha sembrado o ha cosechado, pero yo me fui a un aspecto simple. Porque en el desarrollo personal que yo trabajo, que a mí me gusta y que yo he invertido en mí como persona para ayudar a otros a que también puedan crecer. Yo nada más le hice una sola pregunta a usted. ¿Tiene Guillermo Moreno un ápice de la palabra gratitud en su formación? ¿Ha demostrado Guillermo Moreno que es agradecido? Ya eso la población lo valorará. Pero yo estoy comenzando con mi valoración. Yo voy a comenzar por ese ápice tan sencillo. Bueno, pero la población lo va a valorar. El presidente está jugando a aumentar la lucha anticorrupción, a validar lo que es el cambio de su gestión. Ha utilizado a Guillermo Moreno como ese caramelo y como esa golosina, esa novedad, en el sentido de que él aspiró a la presidencia, ya no aspiró a la presidencia. No, aspiró como cuatro veces a la presidencia. Ustedes lo tienen aquí, valoren aquí a Guillermo Moreno. Este es el hombre que yo estoy presentando para el cambio. Ahora, no me resulta, yo me concentro en otras cosas. Guillermo Moreno se va a encargar del distinto. Pero Guillermo Moreno nunca ha abrazado a una adulta mayor, por Dios, ni un muchachito de los que tienen dos cosas ahí. Guillermo Moreno no sabe. Usted ha visto a Guillermo Moreno en la puya de Arroyo Hondo. ¿Qué yo le dije a usted? Pero yo le pregunto, ¿usted ha visto a Guillermo Moreno en Capotillo? Es más, Guillermo Moreno no sabe dónde estar a 42 y Farideh sabe. Quizás ha hecho un trabajo social dentro del ejercicio. Ah, bien, pero ¿dónde? Todo eso. ¿Dónde le ha hecho un trabajo? Sí, sí, Guillermo Moreno. Es muy lindo trabajar en las aulas. Ahora bien. ¿Y en qué universidad? La realidad. ¿En qué universidad fue que él le dio clase a usted? No, en la UAS. En la UAS, diplomado, claro. Un buen maestro, ¿eh? No, pero yo no le he quitado sus méritos profesionales. Un buen maestro. Yo no le he quitado. Yo simplemente le estoy haciendo preguntas a usted para que usted vaya donde un PRMista y le pregunte Farideh o Guillermo Moreno, a quien no conocen, a quien no han visto. Porque cuando llovió el 18 de noviembre y cuando llovió el 4 de noviembre de los dos años, 2021 y 2022 y 2023, ¿quién fue que salió del PRM a llevar colchones y a sacar agua? ¿Usted vio a Guillermo Moreno salir de su casa a englobarse? ¿Fue Farideh? ¿Ahora? Fue Farideh. Todo eso lo decimos. Y todas las mujeres de los partidos políticos tenemos que verlo en Farideh. Porque aquí no se habla de la violencia política y aquí todos los partidos tienen violencia política. No me busque la boca que juegue. ¿Conciente? Farideh es inválida. ¿De qué? Al otro le mocharon los dos pies. Pero mi amor. Al otro le mocharon los dos pies. Pero usted ha visto a Guillermo. Al otro le mocharon los dos pies. ¿Usted ha visto a Guillermo Moreno llevar una fundita para la Navidad, para que la gente tenga Navidad? Ahora, todo esto lo digo y cierro con lo siguiente. Al día de hoy, al día de hoy, respecto a la senaduría del Distrito Nacional, todas las encuestas, todas. Pero hasta en la de la casa de Guillermo Moreno él pierde. Dan ganador. Hasta en la casa de la encuesta de él. A Omar Fernández. Al día de hoy. Hasta en la encuesta de la casa de Guillermo Moreno él pierde. En su propia casa. Eso lo, eso. Ahora, vamos a ver qué estrategia monta y desarrolla. Sí, lo que pasa es, y ya no vamos a la pausa porque no están haciendo señal, lo que pasa es que los partidos tienen que aprender que no con todo el mundo se gana. El PRM está en su mejor momento. Recuerde cuando usted quiere ganar. A nivel de organizaciones políticas. Algo hay que dar, algo hay que ceder y algo hay que sacrificar. Vamos a la pausa. Continuamos con más aquí en Revista 315.